Y que hondita papayines, como están, espero que de maravilla, yo soy Eshow, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y bueno, el día de hoy estamos en lo que es en un nuevo episodio, bueno, más bien, en un nuevo gameplay De lo que es DC Universe Online, papayines Efectivamente, y bueno, recuerden que ya habíamos comenzado lo que era la serie O bueno, no más, más bien, ya habíamos empezado con lo que era este videojuego Pero pues bueno, la verdad es que el personaje que ya habíamos agarrado anteriormente La verdad es que no me convencía demasiado Así de que, pues bueno papayines, esta vez he querido agarrar a lo que es mi buen amigo Arrow O mejor conocido como Flecha Verde, así es papayines Y pues bueno, ahí está lo que es mi buen amigo, mi querido Arrow Y la verdad es que, bueno, la verdad es que mi muñeco anterior no me había convencido así como que del todo Entonces bueno, mejor decidí agarrar un superhéroe, en el cual, bueno, estamos aquí con lo que es mi buen amigo Arrow Que realmente un superhéroe como tal, pues no lo es, porque realmente nada más lanza lo que son puras flechas Ya lo estuve probando anteriormente también, ya lo estuve yo probando Y pues bueno, ahí como pueden ver, miren, ponemos agarrar y tómala Y tómala perro Ahí estamos, perfecto Y pues bueno, aquí tenemos que pasar lo que es esta misión que tenemos para ver que pedo La verdad es que no lo avancé demasiado precisamente porque quería ver Ok, entonces precisamente no quería avanzarle mucho para que ustedes también lo vieran desde lo que es el principio vaya, ¿no? Así de que, pues bueno, vamos a ver que tal nos va lo que es el día de hoy Me parece que, que pedo, que pedo Uy, 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 uy Ok, perfecto, ahí estamos Perfecto papayín, vamos por acá, de este lado, de este lado, wey, de este lado, de este lado Ok, alejamos, alejamos tantito la cámara, alejamos tantito la cámara Chingao, acá, 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 wey Aquí, wey, aquí, 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 aquí Ahí estamos, ahí estamos Y tómala Ahí estamos papayín, tranquilo, tranquilo Ya es más que suficiente Y pues bueno, tenemos que ir acá de este lado Como ya les había yo comentado, la verdad es que no tengo así como que mucha Eh, bueno, realmente no lo avancé demasiado Precisamente para que ustedes lo pudieran ver Y pues bueno, la verdad es que he elegido lo que es este personaje Espero que nos vaya chido Porque la verdad no sé ni qué pedo con este personaje Aquí, bueno, pues prácticamente no aparece algo que podamos efectuar Pero bueno, dice aquí en lo que es en la parte izquierda Aquí, 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 aquí Venga, venga, le damos, le damos, le damos Perfecto, ahí estamos Perfecto, cuidado, cuidado, cuidado que acá nos ataca este wey también Ok, toma, 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 perro Ahí estamos, perfecto papayines Ahí estamos Entonces, bueno, dice aquí, dice de aquí ¿Ves algo útil? ¿Alguna puerta? ¿Haciendo el comunicador? ¿O no? ¿La nave sabe que ya se ha excavado? Ok, perfecto El icono indica el enemigo está preparando, este, un ataque ideal Ok, bueno Dice que preferimos shift para ataques ligeros y pesados Pero el shift, ah bueno, para bloquear, perdón El shift nada más es para bloquear, así de que Ah, ok, sí lo puedo romper, sí lo puedo romper A ver Oh, perfecto Y luego wey, no traía nada Ah, qué carajo Ok, perfecto Bueno, vamos acá de este lado Es que igual y deberíamos, bueno, ya bien deberían así como que Es que miren, con eso puedo alejar la cámara, acercarla Y pues bueno Vamos por acá de este lado Tenemos que derrotar a ese monstruo Que de hecho, ay wey, es que todavía me confundo con el control Tenemos que derrotarlo papayines Ok, perfecto Bueno, tenemos que derrotar a lo que es este precisamente Tenemos que derrotarlo Bueno, ahí no le pasa absolutamente nada Porque nos tiene que salir lo que es un cuadrito Ahí, perfecto Ahí está, ahora sí ya lo podemos atacar Ahora sí ya lo podemos atacar Y toma, 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 toma Ok, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ok, me parece que todavía Ah, con F Supuestamente con F Podíamos agarrar y usar Ay, 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 ay Qué pedo Supuestamente con la F Podíamos agarrar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Cuidado, cuidado Vente para acá, para acá, para acá, para acá, para acá Papayín Que no sé, qué pedo No sé si nos vaya a matar o no Ok, perfecto Y le damos, le damos, le damos Ok Ok, perfecto Ahí estamos Venga, venga, aquí Le damos, le damos Ya casi muere Ya casi muere Venga, venga, venga Los últimos, los últimos Perfecto Ahí estamos Escapa usando el tubo de transporte Perfecto Era duro Evita los pasillos Hay un sistema de tubos de transporte Que atraviesa la nave entera Tendría que haber uno sobre ti Ok, perfecto Usa para continuar Ok, perfecto Bueno Aquí supuestamente Ya supuestamente Puedo agarrar ahora Sí lo que es Este Ahora sí Supuestamente Puedo agarrar Bueno, presionar F Y Y poder correr De esta manera Que es la que habíamos Ahí, miren Ya ven Actualizan Escapa de la nave Ok Pulsa acá Para ir al menú Árboles de poderes Has ganado un punto de poder Ok Puntos de poder Tácticas Dispositivos A ver Bueno Tácticas Oh Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, compadre Vaya Ok, dispositivos Usa peligrosos Artilugios Para hacer polvo A tus enemigos La especialización En este árbol Otorga Función de control 350 de vida Ok, perfecto Fundación ofensiva Muy bien Vamos a ver entonces Eso después Lo vamos a investigar Espero que esto se guarde Espero que vaya guardando Ok, perfecto Bueno, aquí Esto que está aquí Ya, 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 ya Ok, perfecto Tenemos un XP Y para abrir La pantalla Solder A ver Ay, berrote ¿Y esto qué pedo? Ah, nos podemos ir armando Oh, dispositivos ¿Esto qué es? Los guantes Colmillo Oh Monedas Tenemos 33 Bueno, todavía no le agarro bien El pedo Nivel 2 De tecnología Ok Todavía no le agarro bien Lo que es el pedo Así es de que Pues bueno Ahí como pueden ver Ya puede empezar a correr así Y de hecho Continuar patrullando los pasillos Cuidado Que no te vean Ah Y es en serio Para ir a algún A ver Es que no me acuerdo Ay, wey Ok, perfecto Bueno, entonces ¿Para dónde tenemos que ir? Supuestamente tenemos que ir hacia allá ¿No? Supuestamente tenemos que ir hacia acá De este lado La nave envía más unidades de seguridad contra ti Ok Ay, wey Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Ok Aquí, cuidado Aquí Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos Uy, 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 uy Eso se pone Algo se pone tenso Ok, perfecto Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Ok Pero qué carajo Es que todavía no me acomodo Como que mucho Presión acá para A gastar un punto de poder Ok, ahí está muy lejos el K ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! Para fijar un objetivo ¡Oh! ¡Hijos de su pinche madre! Ok, 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 ok ¡Me están agarrando entre todos, papayines! ¡Me están agarrando entre todos! ¡No, no, 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 no! ¡Ora, ora, perros! ¡Oy, uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre, carnal! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos chingan! ¡Corre, que nos chingan! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Para acá, güey! ¡Voltea! ¡Para acá! ¡Chingao! ¡Vale, madre! Ok, perfecto, perfecto, perfecto ¡No mames! ¡Ay, no mames, no mames, no mames! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Es que es aquí, papayín! ¿Por qué? ¡Es que por qué, por qué! ¡Vuelte para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Es que por qué! ¡Órale, perros! ¡Órale, órale, hijos de su pinche madre! ¡Aquí, güey! ¡Acá! ¡Miren, miren, miren! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ok, perfecto! ¡Nos siguen atacando! ¡Nos siguen atacando! ¡Nos siguen atacando! ¡Miren! ¡Es que mira! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡A ver! ¡A ver! ¿Por qué nada más atacas hacia el frente? O sea, tengo que agarrarlos de frente entonces, ¿o qué pedo? O sea, si yo quiero atacar hacia acá, de este lado ¡Miren, miren, miren! ¿Ven? A eso me refiero O sea, dices, ¿qué pedo? ¡Chingao! ¡Todavía no me acomodo con la cámara! ¡Jejeje! Ok, creo es que no puedo ponerle pausa para gastar un punto de poder ¿Y cómo lo? Rasgos ¿Pero y luego? O sea, sí, pero todavía están desbloqueadas están bloqueadas estas Acrobacia requiere nivel 9 un punto de poder pero dispositivos poderes representativos y luego es que es que dice que presione la K pero no me dice cómo hacerlo o sea carajo ok, bueno venga antes de antes de continuar déjenme ver acá déjenme ver déjenme ver aquí en los ajustes en lo que es controles no es cierto es acá no, sí, es aquí sensibilidad del mouse ok, perfecto y le damos aceptar ok, ya está ahí ya estamos ahí aceptando y creo que está un poquito mejor la sensibilidad aunque todavía no aunque todavía no me acomodo muy bien movimiento detectado en los pasillos uy, 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 uy cuidado ok, perfecto, perfecto ahí estamos perfecto ok, supuestamente tenemos que ir todavía hacia acá de este lado y, up usa para atacar ok, ok, ok venga, venga, venga es que, es que de verdad que me atacan entre todos y esto se vuelve y luego el wey que no ataca hacia atrás uy, venga, venga, venga y luego el wey que no salta hacia atrás más bien que no ataca hacia atrás uso el modo de movimiento ok, perfecto perfecto, perfecto uy ok, a ver es que ve, ve, ve dice pulse B para alternar el uso del modo de movimiento mira, mira, mira como nada más ataca hacia atrás y hacia nada más nada más ataca hacia adelante vean, vean, vean y es que mira, mira, mira ay es que de verdad que eso me incomoda demasiado y luego pulsa acá para gastar un punto de poder ese wey parece Spider-Man que pedo realmente no parece flecha verde parece Spider-Man que pedo ok bajamos bajamos y luego vamos hacia acá y esto oh ah como me chingas alternar el uso del modo no sé qué madre y luego ah ya 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 ok a ver o sea con F es que es que medio cabrón el pedo pero bueno es que supuestamente con F ok como me chingas tú con la K pero y luego a ver seguro que quieres comprar empujón taser y luego interacciones electrifica los enemigos invulnerables no los hace vulnerables perdón mientras batalla esta activa los enemigos que te restaron el poder ok a ver supuestamente hacia dónde tengo que ir o qué pedo supuestamente el mapa ay wey F para alternar el el modo es que esta madre es como de gravedad un pedo así no qué pedo es que dónde estoy a ver a ver bajamos ok perfecto ok hay que tener un poco de cuidado porque allá de aquel lado y esto qué pedo presiona 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 tranquilo chavi tranquilo ahí estamos pulsa cerca de cargamento de artículos de la tierra a todas las unidades a vuestras posiciones contened al ser humano ay no es en serio a ver esos son radiactivos quiero yo creer ay wey si son radiactivos ay 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 uy 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 mejor a lo mejor luego lo probamos luego lo probamos luego lo probamos ok ok perfecto no 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 ok perfecto parece parece que eso se pone medio rudo ok qué pedo qué pedo venga venga tómala 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 perro y que se arme la pinche remambaramba papayines que se arme ay wey ay wey acá chinga ah ya 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 agarré el pedo ya agarré el pedo ya agarré el pedo ok ok perfecto es que lo tengo que ir manejando con el mouse y quiero por ejemplo si quiero que ataque hacia atrás presión pusa uno ay berrillo ok ok vale venga papayines dice que presione e que te trepas wey a ver presiona e destroza o lanza los ah mira o sea que orale a entrega de cargamento de artículos de la tierra pues supuestamente hay alguien más ahí pero supuestamente hay alguien más acá de este lado o donde hay otro wey es que me marca un puntito rojo ahí vale 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 tranquilo ok bueno a ver ah acá está el papayine este mira hoy 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 entrega de cargamento corre la nave envía más unidades de seguridad ok ok corro ok si ella me dice que corre yo corro ay wey no 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 es para acá ok ok ay berrote que pedo que pedo wey es que es que para donde le corro compadre para donde para donde le corro para donde le corro es que para donde le corro papayine es que para donde le corro Acá, acá, acá Ahí estamos, ahí estamos Ok, 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 pero es que ¿Para dónde? ¿Aquí, para allá? Pero es que ¿para dónde? Ah, para acá, para acá, para acá, ok Detecto Detecto un ejército de invasión entero Hay que inutilizar la nave No seas mamón, güey ¿Es en serio? ¿Y aquí luego cómo? Actividad humana detectada En las proximidades No, es que era para acá El daño de la nave comienza a acumularse Destruye al fugitivo inmediatamente Algunos barriles proporcionan un efecto curativo Cuando los destruyes Ah, ok A ver Ah, ya, ya, ya Por ahí es alcanzada No la tengo destrozada Rompe cinco barriles Ok, perfecto Yo me entendí, yo me entendí Es que luego te quitas muy rápido las letras Papá, Ginés Y tengo que leer día rápido Dice, derrota A la seguridad Ya son tres Destruye el dispositivo de seguridad blindado Ok, bueno Pero dónde está ese dispositivo de seguridad Supuestamente A ver ¿Es este? No, este no es ¿Dónde supuestamente está eso? A ver Ah, chinga Ah, calma, perro Calma, calma, calma Calma, perro Uy, wey Uy, wey Uy, wey, uy, 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 uy Acá, 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 acá No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué pido? Continúe de Brennan Puede shift para liberar Para liberarte De los efectos Preso La utilización de La habilidad Fugaz Órale Ay, perro ¿Eh? ¿Este qué pido? Shift para liberarte De los efectos De control De multitudes Como el aturdimiento Ok ¿Entonces aquí? ¿O qué pido? Ah Contraataca A los investidores De Brainiac Para debilitarlos Derrota A las unidades Debilitadas De Brainiac Shit Presiona Uy Toma, toma Toma, toma Toma, perro Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ok, perfecto Ok, ok Acá, acá, acá De este lado Acá, acá, acá Aquí, de aquí, aquí Ya, 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 ya Contraataca A los investidores Ok Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Dice Órale, perro Uy, 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 uy Ok, perfecto Cuidado Ah, ok, ok Si se desgasta Si se desgasta Ok, así es que Hay que tener un poquito De cuidado En ese aspecto Porque creo que Si se desgasta ¿No? Si, si se desgasta ¿Qué pedo? Ah, ya vi, ya vi, ya vi Ya vi Ok, ok Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, riquis Para romper los bloques Enemigos Ah, ya, ok Uy, 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 uy ¿Qué pedo? Es que dice que presione El tap Pero es que el tap No funciona Es que no funciona Para bloquear Oh, oh, perro, perro, perro Oh, oh, oh Ok, ok, ok Perfecto De este lado, de este lado De este lado De este lado Ah, hijo de peche Ok, ok, ok Perfecto Ah, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, perro? Ay, has ganado Un punto de habilidad Pulsa acá para ir al menú A bordes de habilidades Ahorita, güey, ahorita Espérate, estás viendo que está el pinche Has alcanzado el nivel 3 Pulsa para lanzar O Para destruir un objeto Tengas a la mano Para fijar un objetivo Ok, a ver Vamos a las habilidades Eh, armas No, no, no Armas no Supuestamente No, tampoco Dice que apretar acá Ah, ok, ok, ok Poderes Tácticas Eh, no tenemos Dispositivos Tampoco tenemos Poderes representativos Tampoco tenemos Habilidades Pero si no tengo Conjuntos Es que me dice que presione K Vale, Mauser, compadre Dime, ¿pa dónde tengo que ir, güey? Ah, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Ya vi No, mames Uy No, mames Son un chingo, papayines No, mames Son un chingo Ah, son un chingo Son un chingo No los voy a poder vencer a todos A huevo Si los podemos vencer A huevo A huevo Que si se puede chinga Toma, 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 perro Ok, ok Acá de este lado De este lado De este lado De este lado Acá de este lado También tenemos De este lado De este lado Ok, perfecto Acá, güey Estás No le pegas a nadie, güey Ok Ok, ok, ok Perfecto Oh, oh Esto se puso Se puso intenso Este pedo Ok Es que para usar Tu punto de habilidad Es que, güey Es punto de habilidad Pero ¿Y dónde está? Miren No tenemos Poderes Tácticas Pues nada más Tengo este, güey No tengo más Miren No tenemos nada Yo no sé por qué Dice que utilice K En la chingada A ver Esos son los rasgos Nada más A ver Supuestamente Derrota La seguridad Supuestamente Tenemos que ir Para acá De este lado Ah Vale, vale, vale Vale Aquí Uh, uh, uh Uh, toma Ahí estamos Ahí estamos Cuidado Ok, perfecto, güey Pero pues es que No mames Mándame refuerzos No seas cabrón Uy, 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 uy Aquí, 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 aquí Ahí estamos Derrota a la patrulla Más patrulla todavía Carajo No, inventes Uf Ok, no, güey ¿Qué haces? No, 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 no Ok, venga Por acá, por acá, por acá No, no, no Vente, vente Corre, corre, corre Corre, corre Ok, 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 ok Perfecto Aquí lanzamos Perfecto Y lanzamos de nuevo Ok, perfecto Ok, hay que tener Un poco de cuidado Porque igual nos están Chingando Ok, aquí, 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 aquí No, 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 no Venga, venga, venga Venga, venga ¿Quién nos ataca? Venga, venga, venga Venga, aquí, aquí Toma, toma, toma Toma, toma Toma Ok, perfecto Uy, 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 uy Ah, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Ya vi Ok, perfecto Y le lanzamos esto Tómala No dejéis que el prisionero Llegue a la sala de control Del arma principal Ok Cualquier daño En los acoplamientos energéticos Podría desestabilizar la nave Ok No seas inútil, ser humano No puedes detener la conversión No No inventes Los objetivos aparecen No inventes ¿Es en serio? Los objetivos aparecen En el nuevo Como puntos blancos No inventes Ok Allá, allá, allá No, 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 no Espera, espera, espera Que nos chingan Me imagino que ese güey Se va a poner más pendejo todavía Acá, 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 acá Ok Acá, acá de este lado Ok No, siento que deberían De poner la imagen No, bueno, más bien Lo que es la cámara En una posición fija Siento yo Ok, perfecto Ahí Ok Un acoplamiento No falles a Brainiac Ah Sí El cañón ha caído Y está estrellándose Con la botella de Brainiac Ok Te rendirás Ay, 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 ay Cuidado, cuidado Que este güey nos va a atacar Ay, 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 ay Ah ¿Qué pedo? Ok, perfecto Perfecto, perfecto Parece que este güey Se va a poner un poco más pendejo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Güey ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok, 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 ok Ok Ok, el guardián Tiene que recargar Ataca ahora Ajá, ya, ya, ya Ok, ok, perfecto Uy, 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 uy Ok, perfecto Ay, hijo de la chingada Ahora, ahora, perro Acá, acá, acá Uy, 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 uy Uy Toma, toma, toma Toma, toma Uy, 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 uy Agarramos este Ok, perfecto Perfecto Venga, venga, venga Venga, venga, venga Güey, sáltale Uf Uf Qué madrazo me admití Ok, corre, corre, corre Ora, 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 perro Aquí, aquí, aquí Venga, venga, venga Uy, 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 uy Ok, cuidado, cuidado Cuidado que me mata Ok, ok Perfecto Usamos, usamos Shift, shift, shift Oh, usamos Shift, shift Ahí estamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Ahí estamos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ok, perfecto Ay, güey, cuidado Ahí estamos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, no mames Uy, 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 uy Ahí, ahí Toma, perro, toma Es mi oportunidad Es mi oportunidad Es mi oportunidad Ah, que méndigo Corre, 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 güey Corre, 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 corre Venga, 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 venga Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ok, perfecto, cuidado Ah, ok, ok, ok No, 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 no Me va a matar, me va a matar Si no atacamos, me va a matar Si no atacamos, me va a matar Ay, 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 ay A huevo, sí A huevo Papayine Luchando junto a Surparate, Superman, voy a... No podrás con nosotros No nos marcharemos Hasta que acabemos con esta Nave para siempre Ay, perrote No, es en serio Uff, bueno, por lo menos Ya tengo un refuerzo, ¿no? Por lo menos ya tengo Un maldito refuerzo Uy, 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 bueno Por lo menos ya también recargamos toda la sangre Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Uy, 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 uy Cuidado Ok, acá, acá, acá De este lado Órale, pinche Superman, güey No mames, güey ¿Quieres que haga todo, cabrón? Vale, 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 vale Ahí, 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 ahí Atacamos, atacamos La verdad es que no sé cuánto vaya a durar este gameplay, papayines Espero que les esté gustando Porque la verdad se está poniendo bien pinche intensa la cosa, papayines Toma, 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 toma Toma, toma, perfecto, perfecto Corre, 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 corre Aquí, aquí, aquí Ah, ah Pero es que, güey, ¿por qué me ataca a mí? Ataca al pinche Superman, cabrón Oh, oh, oh Ok Ok, ok, perfecto Perfecto Pero qué carajo Toma, vamos, venga, venga, venga Aquí, 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 güey Tómala, tómala, perro Vamos a atacar al de aquí a qué lado Ok Y luego Superman, ¿qué hacemos? Y luego, ¿qué hacemos? Buen trabajo Brainiac no contaba con que te escaparas e inhabilitaras su nave Ahora usa el teletransportador para volver a la ciudad Tenemos trabajo Mueve bien cagada la jeta Para acceder a tu diario Localizar el teletransportador y sal de la nave ¿Sí es el Enter o qué pedo? Ah, no, J Triunfa, triunfará el amor ¿Eh? Ok Eh, luego Y luego, ¿qué pedo? Disfruta de este regalo del día de San Valentín De parte de Daybreak Game Ok, gracias Pero, ¿y luego qué pedo? Se dice que puede usar cualquier... Localiza el transportador y sal de la nave Ok Ahí estamos Papayín Ahí estamos Papayines Todas nuestras tácticas fallaron Brainiac vino a destruir la Tierra Y lo estaba consiguiendo Entonces, una versión moribunda del mayor villano de la Tierra Nos dio un arma del futuro Robada al mismísimo Brainiac Nuevos héroes para enfrentarse a Brainiac Y nuevos villanos para desatar la armadura Yo entrenaré a estos héroes para que luchen contra el caos enfermizo del Joker Y todos los males que nos asonan Ay, berrote Soy Batman Y la batalla no ha hecho más que empezar Ay, bellollines Titular completado Ahí fuera hay un mundo grande y terrorífico Puedes saber para acceder a tu diario Ok, presiona E Ok, Papayines Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es este pequeño gameplay Que espero que les haya gustado demasiado La verdad es que no sé qué siga Pero, pues bueno, ciertamente espero que se hayan guardado lo que es nuestros progresos Ya que no me gustaría volver a pasar otra vez lo mismo ¿De acuerdo? ¿Qué pedo? Encuentra a los vendedores del refugio Pues es capaz de escaparte de esa nave Esa nave, esa nave, esa nave de Brainiac Es el remix, Papayines Ese es el remix A la quinta comisaría de policía de Metrópolis En Chinatown Encontrarás otras comisarías como esta en Metrópolis y Gotham Que sirven de refugios para nuestros héroes Aquí puedes encontrar cualquier cosa que necesites Como vendedores Vamos a encontrarlos Adelante Tenemos mucho terreno que cubrir Ok, perfecto Bueno, papá Ah, miren Con este puedo atacar hacia allá No, pero no puedo atacar Sí, bueno Ok, papayines Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar lo que es este gameplay Y espero que les haya gustado demasiado Y si así ha sido Ay, berrillo Y pues bueno, papayines Espero que les haya gustado Y si fue así Pues bueno, ya sabes Regálame lo que es tu like Que en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si no estás suscrito a mi canal Y es la primera vez que ves este gameplay Y quieres seguir viendo más de este tipo Pues que esperas, papayín Que no te suscribes Y mira que la verdad Estaría Súper orgasmeado de emoción, papayín Y pues bueno Si ya lo compartes El compartir es un plus Que a mí En lo personal Me hace muy muy feliz Así de que pues bueno Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un súper besote Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima papayines Chau chau